El domingo se registró otra historia de violencia familiar que terminó en tragedia. Jacqueline Alba, de 19 años, tenía discusiones frecuentes con su pareja, por lo que decidió en septiembre irse de la casa que compartía junto con sus dos pequeñas hijas. Tres meses después, y tras la decisión de Jacqueline de no regresar con Pedro y quedarse con la custodia de las niñas, él decidió matarlas y después suicidarse. Tu hija ya está muerta, están descuartizados, hay un esmeril, con ellos se cortaron, tus nietas, a lo mejor están envenenadas o los ahorcaron. Por teléfono, fue como don Gaudencio se enteró que el lunes habían sido asesinadas su hija Jacqueline, de 19 años de edad, y sus nietas Brenda y Sofía, de tres años y medio y un año respectivamente, a manos de Pedro Rivera Hernández, expareja de la joven y padre de las menores. Tras el triple homicidio, se suicidó y dejó una nota pidiendo que lo sepultaran junto a su familia. La señora de la tienda me informa que en la noche, como a las 10 de la noche, ella subió a darle de comer a su perrito en la azotea. Yo escuchaba los gritos, dice, yo pensé que a lo mejor se estaban peleando los de ahí, dice. Los crímenes ocurrieron en este domicilio, ubicado en la colonia San José Posahonda de Naucalpan, Estado de México. Ahí vivió Jacqueline cuatro años, pero el 30 de septiembre se fue, y el 9 de octubre reportó al ayuntamiento que había abandonado el domicilio conyugal por problemas con su pareja. Yo la acompañé el día que hizo la denuncia a ella, yo y su mamá. Le decía, Pedro, tu hermano me está acosando, pero tu hermano está atrás de mí, tu hermano me dice, qué bonitas pernas tienes, ay ya no te vistas así, provocas a todos. El fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó que los dictámenes periciales continúan y que la principal línea de investigación es que el victimario envenenó a las niñas, degolló a su esposa y después se suicidó con alguna máquina de corte. Sin embargo, las actas de defunción de las víctimas firmadas por José Juárez y Lorena Rodríguez señalan que las muertes de Jacqueline y Brenda fueron por asfixia por estrangulamiento y la de Sofía por asfixia por obturación de orificios respiratorios. Con imágenes de Miguel Naranjo para Milenio Noticias, Verónica Díaz.